Hola a todos, hoy quiero contarles una cosa que me está sucediendo que la verdad lo hago como para protegerme porque ya está empezando también a afectarme en lo profesional. Desde hace un año yo hice un canal que no tiene nada que ver con la medicina ni nada de eso y bueno, resultó que un troll empezó a molestarme porque eso hacen los trolls. Un troll que se transformó en hater y que después de hater se transformó en acosador. Esta persona que no sé quién es, con diferentes cuentas, hace lo mismo, incluso contacta a gente cercana a mí, le escribe cosas horribles de mí, por supuesto en el YouTube escribe cosas horribles, pero lo que ahora ya me está molestando es que se ha metido... Miren, ahora me está llegando un mensaje que dice por ladrones y estafadores. Esta persona ha empezado ya por las redes sociales a molestarme en las páginas de la clínica. Me están llegando ahora los mensajes, robando información digital de otros doctores, eso es un delito. Y lo que sucede es que me pone en una publicación que esa foto le pertenecía y que era un doctor que no recuerdo quién. Y entonces yo le dije, no, está usted en un error, pero bueno, dejo abierto su comentario para las pruebas. Y después solo ataques, ataques, ataques. Entonces lo bloqueé en la página porque de verdad es que no estaba... Yo de tonta pensé que sí era una persona que estaba creyendo que era su caso y que me iba como a decir, no, mira esto, que vamos a llegar a un acuerdo y nos íbamos a reír. Pero ya ahorita me doy cuenta que es este acosador que me estaba acosando durante meses y ahora ya se está metiendo con mi trabajo. Entonces siempre es mucho más fácil y genera mucho, es más atractivo hablar mal de alguien y la gente ante un comentario negativo puede ser que responda más que ante todo lo positivo que hay. Pero lo peor es que esos comentarios negativos son mentiras. Y yo estoy francamente hasta triste porque cualquier persona que, en este caso esta persona que me odia, no sé por qué, hace esto y como yo personalmente no le respondía ni hacía nada, creo que ahora se ha pasado a la parte profesional, ¿no? A ponerme comentarios que no son ciertos, que no son mentiras, que son mentiras, perdón. Y la verdad es que todo esto me ha costado tanto construirlo y es tan fácil que alguien que me odia que no sé ni quién es, ya lo reporté a la policía cibernética y no ha pasado nada.